Oh, ya la tarde va cayendo, ya se muere el día Oh, que serenas son las noches de la patria mía Se asume el mismo lunar, el arroyo a lo murmura Y la paloma torca, cantando a ella en la espesura Por en qué pela del mar, mi ensoñación, mi alegría ¿A quién le voy a cantar, si no es a ti, patria mía? Mi canto, mi luna, mi sol, los capullos de pitide y el palero ruiseñor Y el son del grillito cantor, yo contemplo de la noche su bellísimo esplendor Y allá en la lomita se ven, frutilantes ventanitas con la lumbra del quinqué Y el perro, mi amigo leal, que presiente mi llegada y no se cansa de ladrar Por en qué pela del mar, patria mía Cuando yo canto este corazón, y le dedico mi inspiración, Puerto Rico Por en qué pela del mar, patria mía Borinque mía, perla del mar Eres mi patria y yo te voy a amar Ay, borinque Borinque, perla del mar Patria mía Patria mía Patria mía Por en qué pela del mar, patria mía Por en qué pela del mar, patria mía Sus lindas playas y sus palmeras, hacen mi tierra la linda perla, Puerto Rico Por en qué pela del mar, patria mía Nunca podrás, mi amor perder, porque en Borinque yo moriré, cosa buena Por en qué pela del mar, patria mía Oh, ya la noche silenciosa desplegó su mambo Oh, los capullos ya comienzan a brillar mi campo Por en qué pela del mar, mi ensoñación, mi alegría Patria mía A quién le voy a cantar, si no es a ti Patria mía Gracias 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 Gracias